¿Qué son las bibliotecas de la Cámara de Diputados? El Congreso de la Unión. Son espacios que naturalmente son proclives a realizar eventos culturales. Las bibliotecas en general lo son. Son en sí mismas espacios culturales. Entonces, naturalmente, las bibliotecas comenzaron participando de la agenda cultural de la Cámara de Diputados desde 2019, que es cuando comienzan a surgir los primeros eventos del espacio cultural. El primer evento cultural en el que participan las bibliotecas fue el 18 de junio de 2019. Fue una entrevista con la escritora Elena Poniatowska. De hecho, es el primer evento que se realiza por parte de todas estas áreas que colaboran con el espacio cultural San La Salma. Entre los eventos en línea que comenzamos a llevar a cabo durante la pandemia, hubo muchos cursos. Cursos en línea que continuamos este 2022. Por ejemplo, tuvimos un curso sobre la obra de James Joyce, que se cumplió un centenario de su obra magna, el Ulises. Este fue un curso muy importante a principios de año. Y también llevamos a cabo un curso sobre Ties Elliot, un curso de poesía, en octubre, acerca de la Tierra Baldía, que también cumple 100 años, este, 2022. Estos son dos eventos importantes que llevaron a cabo las bibliotecas como parte de la cartelera del Espacio Cultural San Lázaro. Pero, bueno, presenciales, sí, efectivamente tuvimos muchas lecturas de poesía, presentaciones de libros. Participamos como parte de la agenda del Miércoles Cultural en San Lázaro, organizando varios conciertos, sobre todo de música de otros países. Por ejemplo, organizamos un concierto de música iraní con el ensamble del Goshá, un par de conciertos de música de la India, música de varios países, un concierto de música y danza nómada. También, algunos conciertos que organizaron grupos de la UNAM, tenores, sopranos, en fin, que hemos visto que hay mucho interés en cámara por seguir este tipo de actividades. Esos son, digamos, la parte musical que se organizó en bibliotecas. Pero también organizamos una serie de lecturas dramatizadas acerca de poetas. Por ejemplo, una lectura dramatizada sobre Virginia Woolf, Silvia Plath. También una serie de lecturas sobre el Quijote, sobre Leona Vicario, que, bueno, también han tenido mucho eco en cámara. Otro tipo de lecturas, por ejemplo, las llevamos a cabo en la Biblioteca General, que, como decía en un inicio, se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí llevamos, por ejemplo, a cabo una lectura dramatizada sobre la leyenda del niño perdido y una serie de lecturas, de presentaciones de libros. Acabamos de llevar a cabo la presentación de un libro sobre asesinos seriales en México. Y, bueno, pues, han sido eventos muy interesantes, no solo para los espectadores, también para los que estamos, pues, en la parte organizativa. Sí considero que es importante darle más difusión externa a estos eventos. Algunos eventos creo que merecen más público, merecen llegar a atraer a más públicos. Tal vez ahí podemos enfocar una serie de estrategias para invitar a personas de otros ámbitos. Pues, el plan de colaboración de bibliotecas con el espacio cultural va un poco sobre la misma línea. Nuestras propuestas están relacionadas con lecturas de poesía, presentaciones de libros, también algunos conciertos, algunas ediciones. Yo quisiera mencionar algunas ediciones que hemos realizado. Por ejemplo, este libro que llevamos a cabo como parte de la conmemoración de la Biblioteca del Congreso cuando cumplió 85 años y, bueno, 200 años de la formación de su acervo. Esta es una edición que llevamos a cabo con el espacio cultural que consideramos muy valiosa. Tiene textos de la doctora Rosa María Fernández de Zamora y de la maestra Margarita Martínez Leal. Y, pues, es una edición conmemorativa. También llevamos a cabo este año este catálogo mínimo de libros antiguos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Es un... Esta es una maqueta, apenas lo vamos a imprimir, pero este es uno de los proyectos que realizamos con el espacio cultural y consideramos que son proyectos muy valiosos para la Cámara de Diputados. Este en concreto, pues, resalta la importancia del acervo de los libros antiguos de la Cámara. Es el acervo que resguarda bibliotecas. Son más de 2.000 ejemplares antiguos del siglo XVI al siglo XIX. Y, pues, este catálogo es una muestra, nada más, porque, pues, son muchísimos libros. Y, pues, yo les recomiendo que cuando tengamos la impresión, pues, la conozcan. La conozcan porque es un gran tesoro, un gran tesoro de las bibliotecas y un gran tesoro de los mexicanos que vale la pena conocer. Pues, yo les invito a que se acerquen a estos eventos organizados por el Espacio Cultural San Lázaro. Es un gran proyecto de la Secretaría General que busca acercarse a la ciudadanía, abrir este gran espacio que es la Cámara de Diputados, la Casa del Pueblo, a todas las personas. Este es un tesoro, la Cámara de Diputados es un tesoro de los mexicanos y estos eventos culturales son algunas de las joyas de este tesoro. Así que, pues, acérquense a estos eventos, acérquense a las bibliotecas de la Cámara de Diputados, a las dos bibliotecas, la Biblioteca Legislativa en San Lázaro y la Biblioteca del Congreso en Tacuba 29. Son espacios abiertos, abiertos a la ciudadanía con acervos de incalculable valor.